Bueno, y aquí estamos aceptando la invitación de Sabrina a este encuentro y por supuesto cuando se trata de encuentro de tejido yo estoy presente porque a mí me gusta mostrar lo que hago más allá de que uno lo pueda llegar a comercializar pero además para que se vea qué cosas se pueden hacer y que lo pueda hacer todo el mundo y aprovechar el tiempo, ese tiempo que a veces no sabemos qué hacer y lo desperdiciamos, bueno, esto como terapia también está muy bueno ¿En qué momento del día te dedicás puntualmente vos a este hobby, a este cable a tierra que tenés con el que estudias? Empezó siendo hobby y ahora es un trabajo y ahora para mí es un trabajo más En realidad no hay un tiempo específico Hay un rato, hay tiempo para trabajar El momentito que va quedando está dado para trabajar y para buscar colores, buscar combinaciones, buscar puntos O sea, es un entretenimiento donde te lleva todo el tiempo cuando querés acordar, se te pasó la hora y no te diste cuenta Además sirve para que todos los problemas que uno pueda tener en el día se empiecen a diluir despacio Sí, es una excelente terapia ¿Qué técnica es la que usás, José? Esto es telar de ocho cuadros y también hay trabajos en telar maría El telar maría es el telar más sencillo pero igual se pueden hacer cosas muy lindas Y el telar de ocho cuadros es el telar donde uno se puede hacer con puntos más complicados y hacer mezclas de colores más complicadas En eso están hechas las mantas, por ejemplo y estos que son... Yo le llamo chalina extrema porque es muy gruesa o de motoquero porque es muy gruesa pero bueno, están las otras que son un poco más finas si me permitís, aquí te muestro Sí, sí, dale Esta es por ejemplo Una textura divina Con estos puntos y bueno, acá están las mezclas de colores que te estaba hablando ¿No? Que a veces con un solo enhebrado podés hacer mezclas con determinados colores y bueno, va quedando de esta manera Después tenés estos otros Sí, esto ya es más pesado Esto es más pesado Esto es una manta grande, digamos Y además es larga O sea, es una manta... Más que abrigadita Sí, más que abrigada Más que abrigada porque además la textura es muy suave aparte, ¿no? Sí, sí, se nota el abrigo al verla simplemente Y ahora estoy haciendo esto que es nuevo que son mantas Yo le llamo un poco más extremas porque es muy gruesa la lana de oveja Ajá La lana de oveja pura Y es muy gruesa Y entonces estoy empezando a hacer este tipo de mantas que vamos a ver qué repercusión podés llegar a tener Genial Yo creo que sí porque obviamente todo lo que hacés tiene un muy buen gusto Los diseños los buscás Los diseñás vos Los diseños los hago yo Pero después voy buscando las mezclas de colores Vos sabés muy bien que yo con el tema de la pintura el tema de color lo manejo bastante bien Entonces trato de amalgamar todo eso también en las telas y en los puntos ¡Suscríbete al canal!